Una universidad pública no nace en soledad. Una universidad pública se gesta entre la gente, con muchas manos trabajando juntas. Nuestra universidad tiene sus marcas propias de nacimiento, como esa capacidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Haciendo muchas cosas a la vez. Investigando. Enseñando. Y siempre aprendiendo. Nuestra universidad empezó a crecer. Y empezó a salir a la calle. A los barrios. Al mundo. Y ya no se detuvo. Y no se detiene. Sigamos construyendo la universidad que queremos. Circulmigo. Y ya no se detiene. Y ya no se detiene. Y ya no se detiene.